Para mí es oro Mirá lo que es ¿Quién no tuvo el famoso mono Macarena? Yo no tuve, yo no tuve, yo no tuve el colpichado Corpo alegría, mazadena Bailate, corpo alegría, maraquena Maraquena Bueno, este es uno también de los que todos ¿Cómo se llama ese? Este se llama el mono Macarena, ¿no? El mono Macarena Pensé que se llamaba 30 Había uno que te silbaba Todos tuvimos esto Pero muy poco lo conservan Camila, vos lo conservás todavía, ¿no? Yo lo conservo Encima anda Anda, sí, me tiene fila Genial, ¿eh? ¿Cuánto vale un 50 lucas? Bueno, ese... ¿Y ustedes cuidan? ¿Está un coleccionista? Yo lo tengo reservado porque me regaló mi viejo Ajá Sí Mirá vos lo que es, ¿eh? A ver, para el día saca la foto y lo subo a Marketplace Marketplace, a ver Ya estaba vendiendo, ¿eh? Bien Mirá los chicos con toda la actualidad Con toda la tecnología De los... A Marketplace, de hecho Si no está luca Formato JPG Formato JPG Mirá lo que es El mono Macarena 33 Este le compré a Mauri Cló Le compré No Bueno ¿Qué más tenemos a ver en este viernes? Mirá lo que es esto, mirá, mirá con quién estoy acá Uh, para el tema Si no lo miraste Bananas en pijamas Nanananana Bananín Oye Bananín Hola Bananín Ese es Bananón porque tiene el 2 Ah, mirá, siete Bananón ¿Dónde viste el 2 acá? Y acá en el... En el cuello Acá en el cuello Ah, acá está Sí De 2 Ah, también Uno por uno Mirá vos, qué grosso con mochila y todo, ¿eh? Está re cheto En realidad era la mochila Mirá dólares Te juro, mirá Claro, el uno a uno, ¿sabes qué? Papada era Se cagaban de hambre toda esta vida Había sido un fajón de dólares Tenían acá los... Un millonario Te juro, me Sí, esto sí que era una... Y esto era como una mochila Claro Es una mochila Es una mochila para el jardín Sí Para el jardín No sé Si querés llevar a la facultad, llevá A ver Si te animás A ver, ponete la batalla en la espalda No No Pará Tranquilo Pero y bueno Y si es una mochila Si es una banana Bueno, tu doble sentido Ponete la bananita No, no, no No entra Si querés No, mirá Dame la papa frita Tomá A vos te va a gustar A mí me va a gustar A vos te va a encantar la banana Y con vos Para Bauti o a nada, ¿eh? No, para vos Se me dio banana, igual que yo Ahí va Ahora ponete vos la banana Pero está muy ablando la banana No me va a querer Las bananitas verdes Esperá Adiviná lo que es Qué lindo Eso me hace acordar a mi infancia A mi hermano Mi hermano era fanático Porque mi hermano es más chico que yo, ¿viste? ¿Vos tenés un hermano? Un hermano más pequeño, sí Lo sabía Sí, tiene cuatro años menos Mirá Y él era fanático Porque, bueno, tiene más o menos la edad de Cammy Mirá Eso Y venían los ositos Me acuerdo Las tres ositos Ah, sí Estaba, bueno Lula Andy Y Moncho ¿Viste? Moncho Moncho Ramón Monchito Monchito Está en el pelo encima todavía Está nuevo Muy bien guardado Cuidado No la agarró la polilla Nada, nada No, nada Mirá vos, che Bueno, devolvemos esto que guardo Devolvemos, sí, sí Los dólares también ponen la mochila Pasamos con la otra reliquia A ver, vamos a la otra reliquia Parece más actuales Bueno, pero está bueno Está muy bueno Venga lo que es Está muy bueno En Pikachu y Pokémon Pokémon Tengo que atraparlos Nuestro destino Así es Pokémon Vamos Cammy Ash, tu amigo es De un mundo que no hay que hablar Pokémon Miráos Miráos Esto está muy bueno Es que está con la Comicona Veo Esto está muy bueno Chavón Esto también lo conservás Cambia hace mucho? Hace mucho Miráte Tenía ¿Cuánto años tenés? ¿Cuánto años tenés? ¿Cuánto años tenés? ¿Hace mucho que tenés 20 años? Está bueno esto, ¿no? ¿La verdad? Lo que dicen los chicos No, lo que llama la atención De todo esto El estado donde está Ajá Se ve que tiene poco uso O bien cuidado Bien cuidado En realidad tiene mucho uso Sí Pero solamente está bien cuidado Bien ahí Está limpio Claro